Bueno, nosotros somos artistas visuales, no alformistas, y entonces tomamos la decisión hace cinco semanas santas de hacer una prueba y la idea era hacer una alfombra con los recursos con los que se hacen las alfombras en Guatemala, pero que fuera una obra de arte, con degradaciones tonales, con profundidades y con una composición diferente como un cuadro. Sí, bueno, estamos representando el GUF, que es el cuarto de las almas, que se supone que los colibríes o los goleones llegan a traer a las almas, las llevan a la madre y luego cuando la persona muere, ese mismo colibrí o ese mismo gorrión llega a traer a las almas. Estamos dedicando la alfombra a nuestros seres ya desaparecidos y, por otro lado, pues, lógicamente estamos aludiendo a la imagen de la reseña y estamos poniendo la cúpula de la Merced, que es una cúpula bien icónica dentro del contexto del centro histórico, las rosas que representan a mi madre y a mi abuela y, pues, la luna roja, que es la luna de transformación. Nosotros somos un colectivo de seis artistas visuales, mide 12 y medio por cuatro metros aproximadamente.